como esta gente de youtube estamos en un nuevo video de la serie de minecraft en el capitulo anterior encontramos bueno todavia no lo he subido ni tampoco este video todavia no pero sean pacientes y esto es destrozar la daño destrozarla toda 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 bueno no otra y nuestras cosas las dejaremos en en este cofre todos estos materiales lo vamos a dejar en la dungeon todo esto todo eso y ahora si arrancamos oh losas todas las losas son mías y una sorpresa por aquí vamos a quitarles todo esto y el pico de hierro como esta noob ya se me va a romper asi que usaremos el de diamante cuando se nos rompa vamos a seguir investigando aquí y y y y y y y y y estoy con mi primo es que el tal esta medio loco y y no se porque pero ufff algún otro dia destruiremos toda esta daño completa completa toda toda y nos llevamos todo esto y y por aquí no es y quitamos todo esto y 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 me lo olía me lo olía me lo olía abajo esta plataforma seguramente hay un creeper y aquí va haber un monso mejor entramos al estilo al estilo acá y tampoco hay nada aquí pero aquí si hay y nos llevamos todo esto aunque el pico ya se va a romper vamos a quitar todo esto necesitamos más enderpearls y más polvo de hueso para irnos al enderpearls y quitamos todas las lodas y ahora si se viene lo bueno una araña no las estanterías se vienen se vienen las estanterías y nos llevamos todos los libros y lo bueno que tenemos es la charla porque nos las llevamos todas las estanterías todas, todas, todas 36, no está mal nos llevamos todas las valladas para que no quites para que no quites para que no quites muchas estanterías muchas estanterías vamos a hacer aquí espacio espacio necesito espacio necesito espacio espacio necesito demasiado espacio 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 vamos a quitar ya lo dijo muchas veces y todo es inrompible el sorullo más sorullo el sorullo del día todo es inrompible yo para qué voy a querer un inrompible para qué, me pregunto yo, me pregunto a ver, todo esto es inrompible nos llevamos toda la telaraña que podamos y también todas las estanterías nos vamos a ir de la cueva llenos bueno, ¿de cuál cueva? al agaño vamos a ir de la cueva llenos y nos vamos con demasiadas estanterías yo me voy a... yo me voy a... no, no... yo me voy a ir de la cueva llenos y no, no, no... Ay, nos vamos llenos a casa Ay, nos vamos llenos a casa Y con estanterías porque somos así de buenos Y con la madera también hacemos Hacemos una cosa muy rara por aquí Y otra cosa muy rara por acá Y nos vamos dejando un rastro de antorchas Nos vamos dejando un rastro de antorchas Para ver por donde es el camino Si me sale este reto Aplauden No, no salió No, no se pudo No, no se pudo de uno Y nos vamos todos por aquí Y por aquí Y por acá Y por acá Y por aquí Y por acá Y me caí Ay, 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 ay Y por aquí Ay, me caí otra vez Y por aquí Y por acá Y por acá Y por acá Y traigo mis huesos No Por favor Con dos Uy, sí Con dos Por aquí Por aquí Por aquí Y por acá Y me acaba de dar un calambre Es que no puedo ni mover mi pie No siento mi pie Ay, 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 ay Me dio un calambre Porque Y vamos a dejar cosas en nuestros cofres Guardamos todo Y espero que les haya gustado el video Si les gustó Apóyeme Con un valioso Like 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 Y hasta la próxima Adiós En el siguiente